¡E-U-U-U! Una familia hispana fue víctima de una agresión racista cuando se encontraban celebrando el Día de la Independencia en Estados Unidos, el pasado 4 de julio. ¿Por qué nos odia? Le preguntó. ¿Por qué son mexicanos? Respondió ella. Todo comenzó cuando un hombre perdió los estribos. Llegó a la vivienda y agredió verbalmente a las personas porque pusieron música en español ese día. Lee también. Video. Multimillonario llama. Esclava negra. A pasajera de tren el sujeto llegó a la casa y expresó su molestia. ¿Quieren hacer eso? Ekl 4 de julio. ¿Quieren venir a mi país? Sí, lárgate. ¿Quieren hacer eso? En mi cara moderefe asteriscoquer, una usuaria compartió el video en Facebook el cual ya cuenta con más de un millón de reproducciones. Entonces, en una carne asada familiar en el patio trasero no se nos permite tener música en español, porque es irrespetuoso con el país, preguntó Yvette como parte del mensaje que compartió en Facebook. Tierra de la Libertad, ¿no? Celebrando la Independencia, estamos celebrando el Día de la Independencia como todos los demás, defendió. Utiliza una etiqueta que dice que nunca había tenido problemas por ello hasta 2018.